Sí, pues a pesar de que hayan caído unas precipitaciones en nuestro municipio, continuamos en la alerta naranja, debido a los incendios forestales, en este momento la alerta naranja persiste en el departamento del Tolima. ¿Hay algún incendio alrededor del municipio de purificación en este momento? En este momento tenemos un incendio en la vereda de Chenchito, cual está consumiendo unas hectáreas de una finca, han venido, pero es jurisdicción del municipio de Prado, se hizo el contacto con los de Prado, los de Prado están atendiendo este caso. Pero a pesar de que ha llovido no han desaparecido los incendios. No, en serio, claro, pues la cobertura vegetal continúa seca, a pesar de que cayeron unas lluvias, pues algo considerado, igualmente lo que es la vegetación está totalmente seca. La comunidad debe tomar conciencia, ¿no?, que por el hecho de que hayan caído unos dos aguaceros, ¿no quiere decir que el verano ya desapareció totalmente? Pues según reuniones que hemos tenido, aparentemente va a continuar algunas lluvias y que en la época de noviembre va a continuar un verano que nos va a llevar hasta el 2019. Se está hablando de un posible fenómeno del niño. Exactamente, se cree que se está gestando el fenómeno del niño y pues estas precipitaciones al parecer son debido a que el tornado que está cruzando por los Estados Unidos ha hecho que el cinturón haya cambiado un poco. Se espera entonces, eso sí, que la gente ayude, ¿no?, que tome conciencia para evitar que se vuelvan a presentar incendios como los ocurridos entre Purificación Suárez, Kunday? Sí, eso es verdad, la falta de conciencia ha hecho de que se hayan quemado muchas hectáreas alrededor de nuestro municipio. A Dios gracias por el municipio. Ha habido mucha conciencia entre los moradores de la gente, pero pues igualmente la gente que maneja lo de los cultivos de arroz, a pesar de esto no han cesado lo que son las quemas y igualmente esto ha hecho de que el recalentamiento haya sido que hemos llegado a temperaturas de 42 grados bajo la sombra. ¿Siguen quemando las hojas? Siguen quemando las hojas y no hay nada que nos contrarreste de esto porque pues cuando no son las quemas en las hojas nos están quemando los bordes de las canales de la vía Purificación Saldañal la cual les están ocasionando hasta accidentes.